¿Qué tal Perú? ¡Bienvenidos a una nueva edición de Lulavi! Esta es la tercera vez que intento grabar esto, porque de verdad, todavía está lo... Ah, la bola hinchada, porque el puzzle no es difícil, para nada, o sea... Pero hay que darse una vuelta tan baja, que creo que voy a cortar el video así, pero inmediatamente... Ah, miren, acá tengo una buzón, eso no lo había tomado, y ahí hay un mueble, ok... ¿Qué tenemos acá? Parece... Miren su interior, sí, parece que hay algo en el mueble. Ha encontrado el libro de la desidia, ya, ¿y cómo ocupo esos putos ítems? ¿Por qué no me ayudan en nada? Yo sé que más abajo hay una palanca que me va a servir para abrir la puerta que está al final, sí, porque ya llegué hasta allá... Y creo que... ¿Estaba cerrado esto? Sí, estaba cerrado. El punto es que tengo que apretar muchas veces muchas palancas, y... Es una paja enorme. Oye, ¿pero cómo salgo de acá? Ah, es verdad. Ya se... Ah, se me está olvidando, perdón. Y como les decía, bastante paja el... Los puzles de este juego no son difíciles, así de claro. Para nada. Yo creo que son bastante paja, sí. Porque el primer puzle que nos tocó era de contar unas lámparas. ¿Quién va a contar... 25 lámparas que están encendidas en toda la habitación? ¡Uy! ¡Hay muestrucción! ¡Uy! ¡Es una muestrucción! ¡Eso es sangre! ¿Ya están matando gente acá? Eh, ¿no te acuerdas del niñito que vivimos totalmente mutilados? Y después, cuando se supone que quiera se transformar en mutrito también, estaba un niño mutilado. ¿Y si voy por acá? Ah, bien, está abierto. Creo que eso es... No lo sé. Encontrar una caja de batería. ¿Para qué quiero una caja de batería cuando las tenías todas? Ah, no, pero parece que se me guardan. Bien. ¿Son buenos? Sí, porque ahí dice dos. Supongo que esas son las cantidades de pila. ¡Oh! ¡Son los subotitorios que hay que meterle al bacalao! ¡A mí no me van a meter nada por el trasero! Bueno, bueno, si tú no quieres... Era una idea... ¡Uy, mira! ¡Astri, no te acerque a ese cuerpo! ¿Y por qué no? ¿Por qué típico que son esos vagabundos que tú dices que están drogados? Ok, a ver... ¡Interesante! Interesante bacalao. Pero... Uno no puede ser maluca. Uno tiene que ir a hablarle a las personas. Uno tiene que interactuar con la gente. No puede estar siempre... ¡Gaste! ¡No lo haga! Buenas tardes, querido señor. Tenías razón, bacalao. Tenías razón. Eh... Por aquí... Creo que no era por acá. No, estaba... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Puta, puta! ¡Pero me quitó la mitad de la vida! ¡Oye! ¡Que te...! ¡No! ¡Puta! ¡Me encerré! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! El... La llave. La llave estaba por acá. Vamos a subir rápidamente. Voy a cortar el video hasta que llegue porque de verdad se va a hacer un poquito extenso. Miren, ahí está. Esa cosa de ahí, esa palanca, no puedo llegar ahí porque si no te cerra por un lado, te cerra por el otro. Y con 30 hermosos minutos de andar buscando qué onda, volví a iniciar el nivel y me fijé que no había que mover ningún interruptor al inicio. Con eso era tan fácil llegar hasta acá, subir y encontrar la puta palanca que se la podemos ahora meter al zombie porque sí, me mató también tres veces. He encontrado una ganzu... Ah, bueno. Ganzuva. Ganzuva, palo, es lo mismo. Cualquier cosa se le puede meter el trasero a ese tipo. ¿Cómo? Ah, verdad. Tengo que ir a darme ahora otra vuelta, hermoso. Y todo porque bacalao al principio no me dijo nada. Bueno, Gastri, yo pensé que me leía en la mente. Ni siquiera le he jugado, así que ¿qué te voy a leer en la mente? Tan... Barça que salió a veces el bacalao. Ahora el gran dilema es cómo voy a vacilar a este tipo. Venga. Tengo un libro, tengo un libro. ¿Quieres leerlo? No, 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 no. Corre, bien. Eso. Eso es lo que me faltaba. Ahora me voy a ir normalmente, supongo. Porque no quiero volver a jugar este juego. Y no lo digo por los sustos, lo digo porque es una paja tan grande tener que andar investigando tanto. Yo soy de esas personas. Yo soy de los que llegan, dispara y mata. Mentira, porque yo no juego mucho shooter. Battlefield 3 ahora estoy jugando que me lo pude comprar en cumplebundu. Estaba a cuánto? Eh, dos mil pesos chileno. A cuatro dólares. Hmm. Tengo que encontrar la manera de llegar a Necropolis. Ya lo sabemos, Kira. Pero, pero ¿cómo? Quizás, si busco por esta zona, que es la zona de la cabezona. Tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Excelente. A ver, eh, no tengo ningún espejo por acá. No creo que sea nada malo. Aparte, la guardé hace mucho rato atrás. Así que si pierdo ahora, sería un pobre y lamentable desperdicio de tiempo. Ah, bien. Otra pila. Pila que... ¿Qué? 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 ¿Pero qué onda? ¿Por qué me sigue matando? Me estáis vuelveando, voy a acercarse de nuevo todo... ¿Sabes cuál es la mejor manera de saber cómo puedes cavar de la casa no muriéndote? No, acercándote al espejo y avisándome cuando hay uno. ¿De verdad? Pero... ¿Cómo querían que supiera que ahí había uno? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no ando con la luz encendida todo el tiempo. Ya no voy a pescar esa pila porque ya sé a dónde me lleva. Podría haber bajado, pero no sabía que había bajado. Bueno, ahí hay... Ahí tenemos otro espejito. ¿Qué dice la carta? Todo está conectado. Cuesta creer, bajo estas colinas y casas hay toda una red de cuevas y cavernas que comunican más unas con otras. Pero no me atrevo a bajar por otra gruta de esas. He oído jadeos y extrañas respiraciones. Quiero saber qué puede ser, pero seguro que es peligroso. Alcance a leer. ¿Grutas, eh? Seguro que por ahí hay un lugar que encuentre alguna entrada a esas grutas. ¿A nadie le importa quién era? ¿De verdad deja que tu marido muera? ¡Tú, arrasca! El tipo ya murió así como que... ¿Y para qué? ¿Para qué haber desperdiciado tu sana y hermosa vida? No tiene sentido, señorita. No tiene sentido alguno. A otro espejo por acá. Ninguno. ¡Otro televisor! ¡Qué maravilloso! Mientras no se apague. ¡Oye! Ese es el otro lado. Sí, porque yo había ido hacia el otro lado. Donde está la bañera. Donde casi me cago encima. No veo nada con claridad. Obvio, porque está la estática. El mapa de la maldición. Estoy en el laberinto de libros. Algo así. Ya, ya, ya. Da igual. No sé, tengo que tomar alguna otra ruta. Escucha, si bajé, ya subí. Eso me ocurre. Eso me ocurre. Este tipo, mientras no se levante por mí, bien. Por mi excelente, perfecto, que haga lo que quiera. Bañera, la carta ya la leímos. Habíamos acercado acá y apareció un fantasma. No. Había un cuaderno metido en la bañera. Pero, ¿qué más decía? Un algo así. Bueno, en fin. Nada. Nada. Después de todo pensándolo bien. No sé por qué se me hace que el fantasma este, el violador. Se supone que nos está ayudando. Porque, o sea. Por algo nos hizo ir hasta ese laberinto. Para después ir a leer la carta. Diciendo que había, ¿cómo se llamaba? Grutas escondidas debajo de la tierra. Donde ahí hacían rituales satánicos y todo eso. Gastly, ellas son fantasmas. Eso es imposible. Bueno, antes que fueran fantasmas. Ellos hacían esos rituales. Para aquel lado. Tienes que tenerlo bastante claro. Pero, esta pared está gritada. Parece que oculta algo. ¿Podría ser la pared que oculta el camino a la cruz que conectan toda la casa de la comunidad? ¡Obvio! Había una pica al lado. Pero esta tiba. A lo mí en el caso se usa golpear la puta pared. Toda una macha vikingo. ¿Ve? Sigue la pica ahí. O sea. Por favor. Por el amor de Dios. Obvio que hay que no entrar. Voy a entrar. Y si mueres. Y si mueres. Te juro. Que tu vida va a cambiar para siempre. No va a ser la misma. No va a ser la misma Kira. Oye. Acá está más claro y todo. Pero está más silencioso. Ah, miren. ¿Cómo has podido salir del laberinto de los libros? Es fácil. Es súper fácil. O sea. No me demoré nada. 50 minutos. No importa cuántos obstáculos me pongáis. Saldré de aquí a toda costa. Me obligarás a ponerme en serio, ¿verdad? Oh, cuidado. Cuidado, chicos. Hay que tener un chico malo delante de nosotros. Ashley. No debería burlarte los fantasmas. A veces son un poquito peligrosos. Y tú sabes esas cosas. Cuidado. Para acá al lado tenemos un chico malo. ¿Kira? Oye. Le trajo al esposo. Eso. 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 Es ser mala onda. ¿Mart? ¿Eres tú? No. No. Obvio. Kira no. ¡Sálvame Kira! No estoy muerto aún. Leonardo está intentando engañar. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer para salvarte? Sálvame Kira. Pero te están... Buena suerte, Kira. ¡Ja, ja, 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 ja! Eh... Supongo que no morí. Porque sí, mientras... Mientras estaba caminando, eh... Encontré un objeto que se llama el Espejo de Leonardo. Que debe ser para transportarse en tres dimensiones. Voy a bajarlo un poquito. Porque no escucho nada. Así que yo también quiero escuchar. Tú estás escuchando igual. En realidad dice que ya tiene oídos. Los pescados tienen oídos. Buena pregunta para buscar en Google. Eh... ¿Estoy dentro del espejo? ¡Excelente! La última salida se ha cerrado. Te quedarás atrapada eternamente en este limbo. Lo... Es lo que tú crees, ¿cierto? Tengo que salir de aquí antes de que... Eh... Que esta posición acá hay conmigo. Ok. Tengo que apurarme. Quedamos aquí. Me encuentro un frasco. ¿Qué es eso? Creo que... Ok. Eso me hizo daño. Nada. Un espejo no creo que sea muy buena idea. No. Para nada. Vamos a buscar un puto camino que irá, por favor. Nada. Nada por aquí. Tiene que ser ese camino de ahí, yo lo sé. Pero... Si muere ahora, no tengo... ¿Cómo recu... Excelente. Creo que ya la jodí, ¿cierto? Tenía que verlo activado. Puta mal. ¿Por qué hice eso? Por... Mi impulsividad. Me ha llegado... ¿Va a llegar a matar a la pobrequita? Ok. No. No. Ya. ¡Me he imporvencido! Esto... Podría llevarlo ahí, o si no... Tendría que ser ese lugar de ahí. Pero... Ya me jodieron todo. ¿Qué era decirte, por favor, de tu idea de... De sobrevivir? Porque ya no. Ya no. ¡Stop! ¡Basta! ¡Ya no la guardé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Apúrate! ¡Eso! ¡Oye! ¡Nuestro personaje se volvió una negra! ¡Se volvió una hueá! Bueno, me tengo que apurar en vez de andar diciendo que antes estuviese. Es que... No quiero morir todavía. Bueno, al menos la guardé. Es un punto bueno. Sí, me retrocedí mucho. Solamente para guardarla. O sea, si no la tengo que colocar ahí. Todavía no. Vamos. Vamos. Apúrate. ¡Queda poco! ¡Queda poco! ¡Queda poco! ¡Queda poco! ¡No me gana! ¡No me gana! ¡Lo puedo morir todavía! De alguna manera se recuperó entera. ¡Presiona X! Ok. ¡X! 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 ¡Estoy apretando la puta X! ¡Ah, manténla apretada! Ok. Abajo. Ahí está. Ah... Eh... Aprieta la X. Abajo. ¡Piensas a desgritarle una de tres! Me estáis hueveando. Eh... Una de tres. Una de tres. De verdad me está... Voy a morir. Vamos. Vamos. Ahora hacia arriba. ¡Bien! ¡Bien, Kira! ¡Aquí! Voy a apurarte un poquito más. La pobre mujer está muriendo porque se está convirtiendo en negra. ¡Eso es racista, Bacalao! ¡No, no! Pero sí, en serio, se está convirtiendo en negra y por eso está muriendo. ¡Bacalao! ¡Es racista! Pero así a joder. En tus comentarios... Eh... Mantén la X. Y mantén abajo. Bien. Otra pieza. Eh... Vamos. Vamos a recuperar. ¡Ah, bien! Creo que esas pociones son las que me ayudan a revivir. Supongo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y con música épica de fondo solamente para apretar un puto botón. ¡Vamos, vamos, vamos! No queda nada, no queda nada. ¡Quiere a la negra! ¡Apúrate! Yo sé que tu versión más negra es más resistente. Un poquito más, un poquito más. Eh... La X, la X. La X. Abajo. Bien. Me he ido de un pelo. O sea, a eso se refiere a que por un pelo o de un pelo. Porque si he ido de un pelo es como que la tomaron... Acá estoy, por favor. ¡Maldita sea! ¡Leonardo me ha engañado! En realidad el tipo nunca como que fue sincero contigo que digamos y eso. Tengo que salir de aquí. Parece que el espejo se ha reparado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Obra de magia! ¡Satanos! ¡Herejes! ¡Malditos herejes! ¡Oh, bien! Estaba la luz encendida. Creo que me puedo ir a recuperar. Sí. Y yo esperando que pasara la batalla. Estoy excelente, obvio. Ok, estamos acá de vuelta. Ese... ¿Sabes qué? Me voy a alejar del espejo a todo costa. Oh, bueno. Se veía igual... Se veía mejor con... Sí, sí. Sin la linterna. ¿Qué tenemos ahí? ¡Un librito para guardar! ¡En fin! Fagalado, ¿tú sabes lo que significa esto? Sí, Gatly, que se vuelve a morir. No... No vais de que volver a empezar 15 minutos antes atrás. Eso es bastante bueno, porque así yo menos con menos. ¿Qué es eso? ¿Un brazo? ¿Una pierna? ¿Un pedazo de pollo? ¿Para que ir a negra? Debo dejarme la chita racita. ¿Qué hice? Mi afán de no leer por mantener presionado el chif. ¿Huellas? Parece pequeña. Quizás sea un niño. Le podría hacer que dejar de apretar el chif. Eso ya lo sé. Otra cama ensangrentada. El pan de cada día. Excelente. Un armario. No hay nada interesante. Y un armario no hay nada interesante. ¡Ahí están las piezas! ¡Ahí está el niño! Ese es el niño que nosotros pasamos matando. ¡Buenos días, querida estatua! Parece una armadura. Parece. Ella dijo. Parece. No está afirmando nada. Un montón de libros. Excelente. La escalera esa todavía no la puedo bajar. Un montón de libros. Nada que pueda robar. No. ¡Ay, miren! Una poción. Si la tomo voy a morir, ¿cierto? Yo creo que muchos de ustedes me odian. ¡Qué hermoso el grito! Buenas tardes, querida señorita. Bien. ¿Qué es eso? Son como garras. Vamos a leer la carta. Conozco la sensación de buscarte y encontrarte estancado fuera de escena. Tengo fe en ti. Por favor. Deja de que convierta tus nieblas en luz. Deja de pensar en tomar el camino fácil porque podrás seguir aguantando una noche más. Todavía has acabado. Todavía te quedará mucho. Y lo mejor que aún... Pasa muy rápido. Si puedes oírme ahora llegar a ti para decirte que no estás sola. Si quieres... Puta madre. Sigue avanzando. Todos hemos... ¿Saben qué? ¡Avanza! Usted puede leer eso en la pantalla. Yo me aburrí de estar intentándolo. Perfecto. Esta letra me es familiar, pero es realmente preciosa. Y aparece y le grita varias palabras. Sentimientos, tinieblas, canción de cuna. No estás solo. 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 Estoy aterrado. Y el dolor. Es típica carta de amor. Ustedes saben eso. O sea, uno cuando va a escribir una carta de amor para alguien siempre escribe eso. ¡Castly tiene severos problemas! ¿Ya has dicho eso? Sí, una vez creo que lo hice. Y... Esa persona no me volvió a hablar más. Pero yo creo que porque estaba enferma. No sé. Algo le habrá pasado. Me pregunto si tendrán algún significado en especial. Sí, muerte significa que vas a estar muerta. Parece que la trancada de la ganzúa no me ha servido de nada. Bien. Ningún espejo por acá. No. Oh, eso está abierto. Estas pociones me dan súper mala espina. Pero me recuperé. Ok. Sí, mala espina, obvio. Lo que cualquier persona pensaría. Nada. Ay, Dios mío. Otro libro, pero... Me dejan dos libros súper cerca. Pero cuando está en el puto laberinto... No me dejaron nada. Obvio que quiero guardar. O sea, eso es de... Idiotas. Esa sangre parece reciente, ¿no? Mientras la estatua no se ponga a perseguirme está todo bien. En serio. Una huella. Una pila. ¿Qué tenemos acá? Ahí hay una placa metálica. Si la aprieto. Parece la entrada de un sótano. Obvio, obvio. Cualquiera pensaría eso. Más aún si tenía una enorme fisura. Alrededor. Para poder saltar. En vez de andar buscando una puta llave. O sea. ¿Quién está tocando el piano? Yo creo que es el... ¿Cómo se llama? El dueño de este lugar. El fantasma dueño. Ok. Ven, yo sabía. ¿Quién eres tú? Un fantasma, maldita sea Akira. ¿Cómo va a ser una pregunta tan estúpida? Por fin has llegado. Hace tiempo que nadie llegaba hasta aquí. Soy Neptune. El manipulador. ¿El manipulador? ¡Eso acaba de decir, Kira! Muchas gracias por reafirmar. Con una pregunta totalmente innecesaria. Pero si apenas tienes 12 años. Tengo 87. Aunque no los aparento. Ah, ok. Entonces el chiquillo murió jovencito. Porque el mayordomo... No te saben. Ya. Así que es cierto. Sois fantasmas. Nosotros en la comunidad no somos fantasmas. Entonces, ¿qué sois? Personas que gozamos de tenebrosos poderes con los que controlamos a los otros seres que habitan en esta casa. O sea, se controlan uno a los otros. Es como bastante paradójico. Esos seres son los fantasmas. Ah, ellos controlan a los fantasmas. Sigo sin entender. Y sea cual sea su intención, parece que la abeja se ha fijado en ti. ¿Abeja? ¿Quién es ella? ¿Vuestro líder? Fue la primera. La que convirtió a Eve en el primer miembro de la comunidad. A la anciana, maldita. ¿Qué pretende? Convertir en parte... Convertirte en parte de la comunidad. ¿A qué viene su interés en convertirme en parte de un fantasmas? La verdad no me interesa nada este diálogo. Perfectamente podréis tomar algo para matarlo. Tener un libro de muchas páginas y golpear al niño. Así es más fácil sacar la información a la gente. Tú eres enfermera. Tú puedes sanar, así que tus manos pueden matar. No todos los que entran aquí son escogidos por la abeja. Puedes considerarte afortunada. ¿Afortunada? ¿Por qué querés matarme? ¿No eres consciente de lo que se te ofrece, Kira? La abeja te está ofreciendo la vida eterna. Y la capacidad de poder torturar a todo ser vivo que se atreva a entrar a este sitio. ¡Oh, qué entretenido! Yo se disfrutaría ahí. Gastly, eh, eh. De verdad, yo creo que si hubiera una poa elipsis en la persona con que me no quisiera estar es contigo. Pero ¿por qué lado? Si yo te amo. Yo a ti no te daría nada. No seas así conmigo. Es que Gastly termina dando mucho miedo a veces. Y, no sé, como que un día durmiendo perfectamente podría matarte para evitarte el sufrimiento. Lo voy a tomar en cuenta. No te preocupes, para qué lado. Que lo lamento. Pero no creo que acepté la propuesta de la abeja. ¡Así te hicieron la abeja! Es sencillo. Solo debes dejar que yo te mate. O esperar a que pasen unas horas para que tu cuerpo se transforme. Saldré de esta casa aunque tenga que pasar por encima de ti y de la abeja. No me la da la abeja como un ser omnipotente y omnipresente. Y yo sigo imaginándome una abeja chiquitita. No sé por qué. Es totalmente ridículo. Y me llega la risa. Hay muchos posibles finales en esta casa. Y te aseguro que el mejor es el que rendirse ahora. Si sigues intentando huir, pronto algo te matará. Y si mueres aquí, no desapareces, como muchos piensan. Te quedarás atrapada aquí eternamente, ya sea como un fantasma o algo peor. Y ahora, también me pregunto si la casa se supone que está abandonada. ¿Por qué alguien no baila de muele y se acaba todo este show? Es mucho más fácil. O la quema. O piden a un monje que la lance agua bendita. No sé cómo funcionará eso. Castillo es tan sencillo como que nadie sabe que existe esa casa. Pero, ¿podríamos nosotros decirle? Castillo, no sé si te has fijado que es un juego. ¿Podríamos decirle mejor aún? Es más fácil. Aquí no hay... No desapareces. Si no digas que Mar no está muerto. Mar está muerto. Pero no cabe duda que ahora será algo como un fantasma. Pero eso ya no importa. Quieras o no, voy a cumplir la petición de la abeja y voy a convertirte en un fantasma. ¡Pero puta madre! Me están diciendo que no son fantasmas, pero quieren convertirla en ella en un no fantasma. Pero este tipo me está diciendo que la va a convertir en un fantasma, entonces decíganse. Totalmente ilógico. Y me encima la convierte en un diamante. Te veré en la escena de esta noche, Chiquira. ¿Qué está sucediendo? Abajo, abajo, mantén apretado bien. X. ¡Ja, ja! ¡Pedazo de puto! Te gané. Uf. Ah, ha sido por los pelos. Me sigo preguntando por un... Por pelos. Por un pelo. En fin, me da igual. ¡Mi pelo! Está más claro. Mentira, yo lo veo igual, Chiquira. ¿Estás loca? Juro que saldré aquí viva. Y adiós por testigo que acabaré con la comunidad. Empezando por ese niño. Ah, sí, me parece buena propuesta. No puedo distraerme de mi objetivo. Tengo que salir de aquí. Y para eso, tengo que llegar hasta la necrópolis. Pero, ¿para qué? No dices cosas tan obvias, Chiquira. Es como que yo diga... ¡Oh, sí! Yo hoy me levantaré y tomaré desayuno. Y luego me ducharé. No. Primero es... Y luego iré a correr. Y luego me ducharé. Porque así cumpliré con mi objetivo para ir a mis estudios en Duok. ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡A más no poder! Eh, con la A. Sí. No hay nada por aquí que me parezca interesante. No. Corazón... Me da bastante mala espina. Creo que algo terrorífico va a pasar. Uy, qué terrorífico. Para un juego de RPG con... No hay nada por ahí. No hay nada por aquí. Y aquí hay nada por aquí que... No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Porque mantuve y presionó al chief Excelente Excelente Ya salgamos de esta puta casa rápido O por lo menos a guardar Que es lo que me interesa La ya del sótano Voy a ver donde puedo guardar y A verla retrocediendo Creo que era lo más fácil Oh, what? Creo que esa armadura se acaba de suicidar Esa es buena Si, supongo que es buena Total, no nos va a volver a asustar más Así que vamos a guardar, por eso sí Y muchas gracias por haber visto este video Pero no haberlo aburrido de tantas muertes que sucedieron Ah, no, bueno, obvio, porque no lo van a ver Porque voy a cortar toda esa escena Así que nos vemos en la próxima edición de Yo creo que Call of Cthulhu Que voy a tenerlo para el día siguiente Sí, porque voy a intentar subir video diario Voy a intentar, no me comprometo Porque la última vez que me comprometí No subí video hace mucho tiempo Así que nos vemos en la siguiente edición Hasta la próxima y chaito Bacalao, ¿tú tocas teclado? Eh, eh, ¿puedes decirte que no, imbécil? ¿No ves que tengo atleta? ¿Cómo voy a tocar teclado? Con la cabeza Sería interesante verte tocar Eh, eh, es que Sería muy interesante si Si curtáis el video, por favor Ah, bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!